Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos en esta ocasión, estamos platicando con el profesor Ramiro Ramírez. Probe, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, ¿no? Buenos días, Ricardo, gracias por otra vez darnos el espacio por aquí, en este espacio que están visitados por los cibernautas. Así es, bueno, estamos contigo porque, bueno, pues tenemos la grata noticia de que eres candidato al primer distrito local, por el Partido del Trabajo. Así es. ¿Cómo estás, Asunto? Por el Partido del Trabajo nacido desde abajo. Bueno, por ahí, tú sabes que desde hace mucho tiempo hemos estado militando en el Movimiento de Transformación Nacional, ahora sí que, ahora conocido como Cuarta Transformación, y bueno, pues por ahí hemos estado militando hace mucho tiempo en la izquierda, en los movimientos sociales, y pues todo, sobre todo en la defensa de los, ahora sí que del pueblo, de los más necesitados. Y bueno, pues por ahí este, se abre el espacio en el Partido del Trabajo, el cual agradecemos mucho, y pues ahora sí que estamos ahora sí como dando aquí a conocer, pues situaciones del magisterio, situaciones del pueblo que están sucediendo, y que bueno, nosotros creemos que no se han estado contemplando y que a veces la política se ha estado utilizando para otra cosa, menos para servir a la gente. A mí me gustaría empezar por lo siguiente, hay gente que te conoce, obviamente, principalmente amigos de la sección 12, pero hay gente que no, que te está viendo, que es ciudadanía en general. Me gustaría que platicáramos más o menos de tus orígenes. Bueno, este, el profe Ramiro Ramírez, tiene sus orígenes por allá en una comunidad de Canatlán, en el municipio de Canatlán, del ejido de J. Guadalupe Aguilera, municipio de Canatlán, pues con orígenes campesinos, como muchos que llegamos a la ciudad, ahora sí que en la búsqueda de oportunidades, porque luego en el campo se van cerrando, y más sin embargo, pues poco a poco nos hemos ido abriendo espacio, este, gracias a, por ejemplo, a la educación pública, y yo, este, ingresé a la escuela normal rural de José Guadalupe Aguilera, una escuela que es pública y, y un, ahora sí que como, un parteaguas en, en, en el estado de Durango, porque de ahí han ingresado muchos maestros rurales, que sin esa escuela, pues a lo mejor no hubieran tenido otra oportunidad, y pues muchos a lo mejor, yo como en mi caso, si no he, si no he ingresado a esa normal rural, pues a lo mejor me, había tenido que emigrar por allá a Estados Unidos. Afortunadamente se dio el espacio, yo, este, muy agradecido con don Malda Aguilera, porque de ahí nos fuimos de, de maestros rurales, por allá a la sierra de Guanaceví, y pues ahí hemos andado en las escuelas públicas, este, ahora sí que conociendo de fondo las problemáticas del pueblo, habíamos por allá en diferentes municipios, y luego ya ahora, actualmente, pues trabajo aquí en, en la capital, y pues igual, ¿no?, donde quiera, parece, parece como que en la ciudad no hay problemáticas, pero no, yo creo que donde quiera hay situaciones difíciles. Y ese es nuestro origen, nuestro origen, este, es del pueblo, por ahí, pues mis padres lucharon mucho por darme escuela, siempre me insistieron que, que la escuela, pues era así que era el camino para, pues para poder trascender en, en la sociedad. Y pues bueno, ahí hemos estado, dando ahora sí que la batalla, con, conociendo con nuestros niños, con los padres de familia, y pues conociendo todas las problemáticas. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube, aquí abajo está el botón de suscribirse, hazlo y dale me gusta, dale like a cada video, porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos, sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Y bueno, hemos sido partícipes en muchas movilizaciones, ahora sí que en el periodo neoliberal, en los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto, pues ahora sí que hubo un ataque muy fuerte contra todo lo que era público en el país, se vendieron ferrocarriles, se vendieron bancos, se vendió Pemex, y bueno, hubo un ataque fuerte de los neoliberales, ahora sí que por desarticular nuestro país, y pues como de que integrarnos a unas economías cuando el país pues tiene otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, en educación, normalmente se estuvieron impulsando modelos neoliberales, modelos educativos extranjeros, y que pues fueron chocando, ahora sí que con la idiosincrasia del magisterio. Entonces, por ahí estuvimos dando la batalla, afortunadamente en el 2018 logramos parar esa investida neoliberal, que buscaba nada más pues ahora sí que hacer negocio, ¿no? O sea, que el gobierno, como hemos visto, nada más sirve para hacer negocios. Entonces, nuestra idea es participar y participar activamente representando al magisterio, representando a los padres de familia, a los niños y al pueblo, en la lucha por rescatar nuestros derechos, que pues poco a poco se han ido bajando, se han ido quitando. Sí, de hecho de esas reformas todavía nos venimos arrastrando el UCCAM, por ejemplo, ¿verdad? Híjole, hay mucha gente que sí ha sido beneficiada, pero la mayoría no, ¿verdad? Bueno, pero bueno, regresando al tema de tu plataforma política, ¿cuáles son los aspectos que tú consideras más importantes de esta plataforma? Bueno, fíjate que cuando empezó la lucha se consideraba que en la educación era donde había pues como que cierto más rezago, la pobreza, la inseguridad, pero bueno, ahorita poco a poco vamos viendo que el tema de salud es un problema grave, que el sistema de salud está desmantelado, que realmente se estuvo utilizando únicamente para negocios, ahí están los escandalosos negocios de las farmacéuticas, pues el ISTE aquí la verdad ya está superado, el ISTE fue creado para atender pues no más de 15 mil derechohabientes y ahorita ya hablamos de arriba de 35 mil derechohabientes, o sea, el ISTE está colapsado, se atiende pues allá como pueden los doctores, ahí la gente que está trabajando ahí, más sin embargo nosotros estamos ahora sí que en la lucha de que se pueda fortalecer y ahora sí que el sistema de salud esté al 100%, por ejemplo aquí en la ciudad contamos con un hospital del niño que por cierto fue creación del senador Gonzalo Yañez, el cual fue una creación de él y recordamos que en aquellos tiempos para que se construyera y se habilitara el hospital del niño, pues no lo dejaban, lo bloquearon, le metieron zancadilla como se acostumbra luego, por interés político, pero ahí está el hospital del niño y ha sido un parteaguas aquí en la ciudad, nosotros estamos propugnando porque pues se impulse más un sistema de salud cercano a la niñez y que sea público, que ya no sea tan, ahora sí que a todo le ven interés, a todo le ven negocio, ¿no? Entonces, hemos estado viendo eso, ¿no? De que se ha estado descuidando lo que es del pueblo, lo público y se le ha estado dando mucha importancia ahora sí que a la iniciativa privada. No estamos peleando con la iniciativa privada, ¿verdad? Pero yo creo que el gobierno sí tiene que estar cumpliendo con el pueblo, que para eso los ponen, a los diputados, a entidades municipales, a los gobernadores, para que generen condiciones y que el pueblo pues pueda acceder a sistemas de salud, pues de otra gama, ¿no? Fíjate, ahorita que hablas de la salud, bueno, tenemos el IMSS, tenemos el Issste y hay otra cosa que se llama IMSS Bienestar en la cual Durango no está incluido. ¿Qué te parece a ti esa situación? Pues ese es el problema que tenemos, ¿no? Con los gobiernos y con los grupos políticos, que luego se aferran al poder y en el afán de aferrarse al poder no les importa el pueblo, o sea, realmente hay una, a nivel nacional, casi todos los estados se sumaron al proyecto nacional de salud que está impulsando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues parece que aquí en el estado de Durango no hubo esa, ahora sí, esa facilidad de que el gobierno federal pudiera absorber y estar cubriendo al 100% lo que es el tema de salud, de farmacias, de doctores. Recordemos que también tenemos por un fuerte déficit de doctores porque pues se fue generando la idea de que para entrar, por ejemplo, a la universidad pues tenías que presentar un examen y si no pasabas el examen ya eras considerado rechazado, ¿no? Y que no eras apto para eso, cuando en realidad lo que estamos viendo es que se fueron cerrando los espacios, ¿no? Hay pocas universidades públicas en ese sentido y en un de repente aparecieron universidades privadas, pues que ahora sí que ofrecen ese servicio. Pero bueno, nosotros creemos que tiene que haber apertura del gobierno, de que el gobierno federal intervenga más, porque bueno, los gobiernos de los estados le apuestan a tener el control de la salud, pero pues realmente su capacidad luego económica no da para tanto, ¿no? Y lo vemos, o sea, el 450 lo crearon, lo inauguraron como tres veces, lo inauguró Calderón y luego después lo inauguró Peña y era un elefante blanco. Y ahora cuando llega ya Andrés Manuel pues se le da un poquito más de inversión ahí, ¿no? Entonces nos creemos que siguen los intereses ahí particulares, personales, por considerar la salud como un coto de poder. Entonces creemos que se debe de abrir ese espacio para que realmente se brinde servicio a todos, ¿no? A todos y a todos bien. Vamos a hablar de expectativas. ¿Qué expectativas tienes tú como candidato o aspirante? No, ya eres candidato. Ya soy candidato. De Distrito 1. Sí. ¿Y qué expectativas pudiera tener la gente de ti? Bueno, este, yo creo que la gente, y por eso andamos aquí, porque la gente nos conoce, no llegamos ayer y no venimos ahora sí con esa luego ambición mezquina de únicamente ocupar espacios, pues para percibir un salario ahora sí faraónico, ¿no? La gente nos conoce desde nuestro origen, hemos estado muy cercanos al pueblo, a la gente, a los ciudadanos y yo creo que no estamos con esa ambición o del poder nada más por quítate tú porque quiero yo y porque quiero tener ahí pues recursos para mi beneficio personal y para ahora sí que vivir como faraón, ¿no? De ninguna manera, yo vivo en una casa humilita que es su casa de todos y mi expectativa no es tener así, ahora sí que vivir como un faraón, ¿no? Mi expectativa es servir a la gente y ahora sí que dar la lucha, pero dar la lucha de veras, ¿no? Dar la lucha a fondo por recuperar ahora sí que nuestro estado de Durango y ponerlo a otro nivel, ¿no? Desafortunadamente nuestro estado ha estado secuestrado por años y vienen políticos y van y todos vienen con ese único afán, ¿no? Un afán muy personal, llegan a los partidos políticos y su objetivo es este llegar a puestos públicos donde tengan salarios faraónicos y no hacer nada, ¿no? Entonces la gente puede estar tranquila, la gente me conoce, que somos gente de lucha y no andamos ahora sí con esas ideas extrañas de que luego lo vean la política como un espacio, como una bolsa de trabajo, ¿no? No es una bolsa de trabajo, es una oportunidad de servir y ahora sí de luchar por defender los derechos de todos. ¿Cómo ves tú para candidatos a senadores está Gonzalo Yañez y está la senadora Margarita Valdés? Sí. ¿Cómo los ves a ellos? No, pues son gente que viene de la lucha, o sea, y se han mantenido, ¿no? Porque luego cuando llegas al poder hay muchas tentaciones, yo los veo aún como en aquellos tiempos, gente muy sencilla, muy humilde, que no trae esas ambiciones faraónicas, que luego hay compañeros que han llegado al movimiento y tenemos que decirlo que se dejan llevar por el canto de la sirena, ¿no? Y ya de repente ya los ves en otro esquema. No, yo a Margarita y al senador Gonzalo los veo bien, tranquilos, haciendo su labor, llevando el mensaje de la cual la transformación casa por casa y ahora sí ayudando a la gente, ¿no? Ofreciendo ahora sí servicios de diferente índole y pues tratando de luchar porque muchas cosas sabemos que se definen a nivel federal y ahora sí que ellos se les da la segunda, otra oportunidad más de estar de senadores y no a cualquiera, o sea, ¿por qué se les da? Porque ellos son garantía de que va a haber continuidad, porque ya hemos encontrado casos que nos ha llegado gente extraña al movimiento y en el afán de abrir el partido y en el afán de abrir el movimiento, pues nos han llegado cada personaje que luego han sido ahí los muy traicioneros, ¿verdad? Que esa es una cosa de las que se les critica a Morena, ¿verdad? Que han recibido a toda clase de gente y bueno, es bueno tener apertura, pero a veces demasiada, se cuela mucha gente que no debiera decolarse, ¿verdad? Bueno, ¿qué viene para el candidato al primer distrito local electoral? ¿Qué se viene en estas semanas? Pues viene una intensa actividad, nos estamos acercando a la gente, somos más bien de territorio y de hacer compromisos con la gente, pues muy personalmente, muy cerca, no queremos ahora sí que hacer nada más como que andamos ahí visitando a la gente y ya no volver, al contrario, por eso nuestra campaña va muy seria y va muy cercana a estar en los grupos, en las casas con la gente, para que ahora sí que hacer compromisos muy puntuales, ya hemos estado recorriendo, ya hemos estado viendo algunas de las necesidades que hay en el distrito, que ya las conocemos de años porque yo trabajo en este distrito, soy maestro aquí de algunas, en unas escuelas y tengo años aquí, más de 10 años trabajando en esta área y pues conocemos las problemáticas a fondo de lo que mencionas. ¿Esta área es de las Américas? La Francisco, aquí es la Zarco y luego de aquel lado está Jardines, está la colonia Adolfo López Mateos, que es donde está una de las escuelas donde yo trabajo y aquí, aquí el Adolfo López Mateos y luego para acá está la, pues sí que es la Zarco y acá está otra escuela donde yo laboro, yo tengo aquí más de 10 años trabajando y conozco bien aquí cuál es la problemática y creo que podemos ahora sí que buscar espacios, fortalecer, creo que sí, sí hay aquí algunas áreas públicas, pero yo creo que necesitan fortalecerse porque se han abandonado, sobre todo en el área de cultura, hay por aquí bibliotecas, hay espacios de salud también, pero están abandonados, lo que decimos, no ha habido una inversión más a fondo para que la gente pueda atenderse. Correcto. Profe, pues algo más que quieras agregar a la ciudadanía y a los maestros. No, pues solicitarle a todas las maestras, a los maestros, enviarles un muy fraternal y combativo saludo, decirles que andamos aquí en la lucha y que esperamos nos apoyen y por ahí platiquen con su familia, con sus amigos y poder lograr, ahora sí que en el Congreso, llevar un maestro ahora sí que al Congreso. Si tú te fijas y nos fijamos, también hay que hacer el análisis, buscamos en los candidatos si hay poco magisterio, verdad, realmente se ha estado dando poco espacio y creemos que eso no está bien o no es correcto, debe haber un porcentaje importante porque el magisterio está muy en contacto con el pueblo diariamente y estamos viviendo las problemáticas difíciles que viven los niños, que viven los padres de familia para poder llevar a sus hijos a las escuelas y que salgan adelante. No está fácil la situación, nosotros vivimos a diario ahí, cómo llegan los niños, cómo llegan los padres de familia, pues ante un esquema difícil en la economía y en salud. Y pues yo te agradezco mucho el espacio, Ricardo, espero que nos sigas dando el espacio por aquí en Ricardo TV, que es muy visitado por todos los cibernautas y que yo creo que con muy alta credibilidad, aquí sí se da el espacio bien. Profesor Ramírez, candidato a diputado local por el Distrito 1, por el Partido del Trabajo. Partido del Trabajo, nacido desde abajo. Bye, bye.